Perdí mi vida Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en este corazón Anda y dile a tu cariño que el mismo jure no sufrir por amor De tus carichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Ya tus carichos no me hacen falta, yo quiero amor no es solo palabra Llegaste al límite de mi paciencia, tenerte cerca me produce alergia Llegó la hora de empezar de nuevo, decidí luchar por lo que yo más quiero Tasta de falsas promesas, un día eres sí, otro día eres no Se terminó mi paciencia, mi ruido de arena, dijo se acabó De tus carichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Ya tus carices no me hacen falta, yo quiero amor no es solo palabra De tus carichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Son tus promesas moneda falsa y mi condena no decir basta Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en este corazón Anda y dile a tu cariño que el mismo jure no sufrir por amor De tus carichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Ya tus carichos no me hacen falta, yo quiero amor no es solo palabra De tus carichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Son tus promesas moneda falsa y mi condena no decir basta